Ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, nos vamos a poder jubilar o pensionar. Por eso creo que la única alianza que nos conviene es con la ciudadanía siempre. ¿Qué pasa si quiero ser política y me pongo un gorrito de Pikachu, no? Pues ya estamos aquí en Cuernavaca, Morelos, llegando a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Vamos a platicar con estudiantes, con jóvenes. Que para nosotras y para nosotros es fundamental aprender de ellos, acompañar y abrazar sus causas. Nos importa muchísimo que la vieja política deje de gritar, de insultar, de ofender y que la nueva política realmente escuche a las personas y particularmente a los jóvenes. ¿Cuál creen que es el principal reto para los jóvenes en México? La falta al acceso de créditos, no sé, para la vivienda. Sobre todo con la violencia hacia las mujeres. Somos la generación más conectada, pero ¿quién nos cuida de eso? ¿Quién nos cuida que la jornada laboral se respete hasta la hora que es? Lo fundamental que encontramos ahorita en la juventud es nuestra salud emocional. Ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, nos vamos a poder jubilar o pensionar, ¿no? ¿Qué es la vieja política y qué es la nueva política? ¿Cómo debemos de erigir realmente esta opción de futuro? Para mí la vieja política es ese personaje que más ha lastimado a mi comunidad. Todos tenemos el imaginario colectivo de los dinosaurios priistas. Para mí la vieja política es la que se olvida de que llegaron al poder para cumplir las causas que se supone que defendían. Para mí la vieja política, hablando de estos saberes y estos hábitos, se puede reducir en dos palabras, exclusión e imposición. ¿Y qué pasa si quiero ser política y me gusta tener mi cuerpo lleno de tatuajes? ¿Qué pasa si me gusta ser política y me gusta tener el pelo largo o de colores? ¿Qué pasa si quiero ser política y me pongo un gorrito de Pikachu, no? Quedo fuera. Yo creo que la política que tiene futuro, la política que es nueva, es aquella política que no titubea al hablar de causas. Vemos que la nueva política es aquella que sabe reconocer el valor de todas las opiniones, de todos los esfuerzos, del trabajo de todos los grupos de la sociedad y generar esos acuerdos. Antes de que yo entrara a trabajar, veía como una maldición el tema de que los días de vacaciones eran súper escasos. Pero hoy veo que gracias al tema de las vacaciones, de las vacaciones dignas, sí podemos cambiar las cosas, la realidad se puede transformar. Lo de las jornadas de laborales efectivas, creo que es algo súper que descubrimos nosotros en el home office, es que no tenemos que trabajar todas las horas porque tenemos picos de productividad. Una pregunta que creo que tenemos que hacernos nosotros los jóvenes es, ¿cuántas horas o cuál sería una jornada de trabajo digna? Yo soy hija de dos obreros y que me hubiera encantado que cuando fui estudiante me hubieran preguntado qué es lo que yo pensaba de las jornadas laborales que atendían mis papás. Y por eso es importante que hoy estemos realizando este ejercicio. Estamos viendo como mucha gente, por ejemplo, hoy se ha politizado con Taylor Swift o se ha politizado en mi generación y en las anteriores con el rock en español, el movimiento que se hizo. ¿Cuál fue el hecho cultural, el acto que a ustedes los motivó y que para ustedes sigue siendo una brújula? ¿De qué principios no se deben de traicionar y de qué valores nunca hay que dejar de un lado? Yo creo que el jazz impactó muy fuerte en mi vida porque entendí que ahí en política y en todos lados necesitas a las demás personas para lograr cualquier cosa. Pues es el clásico antes de que nos olviden. Y yo sí creo que ese espíritu de lucha, ese espíritu de colectividad, ese espíritu rebelde se ha traspasado de generación en generación. La canción de Shakira, la de Te Felicito, porque justo de eso se trata la política, de encontrar el punto en el que el problema de mi vecino también es un problema que me puede afectar a mí. Movimiento Ciudadano tiene el objetivo de seguir escuchando, de seguir escuchando a distintos públicos, de ir a las universidades, de ir a donde están las personas y recabar la opinión de la gente. Escuchar a las juventudes nos permite tener otro panorama, tomar decisiones también de manera diferente y escucharlos disentir, escucharlos abanderar causas a nosotras de verdad nos enriquece. Yo agradezco muchísimo a todas las personas que participaron y bueno pues ha sido una extraordinaria experiencia.